Después de derrotar a Harbinger, conseguimos la primera insignia. Ya teníamos la primera insignia en nuestro poder, y ahora teníamos que ir al siguiente mapa, Mira HQ, en el que nos enfrentaríamos a Azar, para conseguir la segunda insignia y rescatar a Trip y Agis. En breves, Memphis y yo llegamos al mapa Mira HQ y nos disfrazaríamos para entrar de infiltrado en la estación espacial y localizar a Azar para atenderle un ataque sorpresa. Para conseguir la siguiente insignia, Azar envió a uno de sus discípulos llamado Daffo, al que me tenía que enfrentar en una carrera de coches y ganarle. Daffo se transformaría en un gigante y tendría que huir de él, como lo derrotaré. Memphis y yo nos infiltramos en Mira HQ y lo que pasó... Fuimos buscando pistas de dónde estaba el paradero de Azar para que nos entregara la segunda insignia y fuimos buscando por todas las habitaciones de la estación espacial, hasta que escuchamos en la parte superior del mapa como alguien estaba hablando por comunicaciones. Nos acercamos sigilosamente y pudimos ver que era el impostor Azar y estaba diciendo que este mapa se iba a llenar de sus súbditos serpientes. Así que mandé a Memphis a que volviera la nave y esta misión la haría yo solo. Iba a utilizar mis nuevas habilidades como impostor. Me metí en la alcantarilla y observé como uno de los súbditos serpientes de Azar estaba haciendo su patrulla. Salí rápidamente y le maté. Cogí su cuerpo y lo arrastré de nuevo a la alcantarilla para no dejar pruebas. Utilicé mi habilidad de transformación para transformarme en él y cuando viniera su compañero que no sospechara absolutamente nada. Después de esto me destransformé y cogí el cuerpo de esa alcantarilla y lo bajé hasta la de abajo para quitar todas las posibles pistas y que no me pillaran ya que estaba infiltrado en este mapa. Después de esto volví a meterme en la alcantarilla y fui a la parte más superior del mapa donde estaba el siguiente súbdito serpiente haciendo su patrulla. Fui a la otra alcantarilla para intentar pillarle desprevenido. De repente salí y le maté. Rápidamente agarré su cuerpo y me metí con él en la alcantarilla porque se presentó el líder del escuadrón serpiente. Ahí la pudimos ver con esa serpiente colgada en el cuerpo. Cuando se fue se me ocurrió una idea. Guardé el cuerpo en la alcantarilla y fui a la parte de abajo para utilizar otra de mis nuevas habilidades como impostor. Dejé un clon justo en esa parte para evitar que el líder serpiente consiguiera escapar. Volví a la parte de arriba y me metí en la alcantarilla para intentar sorprenderlo por la espalda. Y eso hice. Mientras estaba haciendo su patrulla salí rápidamente y él, asustado, empezó a correr hacia abajo. Pero justo cuando estaba me teletransporté a mi clon y lo maté. Parece ser que Azar se dio cuenta de todo lo que había estado haciendo por la estación espacial y tuve que enfrentarme a la segunda prueba para conseguir la insignia. Me presentó a Dafo. Tenía que enfrentarme a él en una carrera. Pero no era una normal, sino con coches. Y empezó la carrera, pero de repente atropellé a un súbdito serpiente de Azar que estaba ahí por el camino. Y lo peor, después mi coche terminó arrastrando el cuerpo por toda la carrera. Por suerte, iba el primero. Aunque no por muy detrás me seguía Dafo. Pero al final, terminé ganando la carrera. Y decidí... Meter ese cuerpo en la alcantarilla. Después de eso, pensé en atropellar a Azar y terminar con esto. Pero Dafo se puso entremedia y le terminé matando. Aunque lo que ocurrió yo fue que de repente se transformó en un gigante. Y me empezó a perseguir por todo el mapa. Así que, fui a la parte superior y me escondí detrás del invernadero. Pero me consiguió encontrar. Rodeé por las plantas y conseguí escaparme. Pero cuando estaba escondido en la zona de lanzadera, apareció de una alcantarilla y me siguió persiguiendo. No había manera de escapar de él. Mientras seguía huyendo, fui a la parte de almacén y allí encontré la solución a todo. Encontré un rifle de asalto. Y justo cuando entró Dafo, saqué el rifle y empezó a huir de mí. Así que, empecé a dispararle. Empezó una guerra. Él tenía que tener miedo de mí. Y yo de él, si él llegaba a tocarme. Porque podría matarme a él también. Seguí disparándole, intentando darle. Pero Dafo esquivaba mis balas. Y así, duramos un buen tiempo. Hasta que, de repente, una de mis balas le dio. Y terminé matando a Dafo. La pesadilla había terminado. Ahora, solo quedaba enfrentarnos al impostor guardián, Hazar, y conseguir la segunda insignia. Y apareció delante nuestra. Pero sin darnos tiempo a reaccionar, se transformó en su nueva forma. Ahí lo pudimos ver. Y de repente, me abalancé sobre él para atacarle. Pero me tiró ácido encima. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este capítulo. Así que, suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme en mi Instagram, arroba CeroMapache. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, gente.